Yo he venido desde Puno, esta semana llegué y... No de Puno, incluso más adentro de Puno, de Ilave, casi la frontera con Bolivia. Ah, claro, sí conozco, yo he ido a cantar a Ilave hace muchos años. Una vez fuiste, señorita Mari Carmen, con su grupo Bella Bella, creo. ¿Sí, fuiste al concierto? No, era muy niño todavía. No, era muy niño todavía.